¿Cuánta policía hay desde que salió Macri presidente? ¿Por las calles? Sí. ¿Notaste el crecimiento de... ¿De policías? Sí, de los muchachos estos de azul, los pitufos. Es una aldea pitufa. ¿Son snufs o no? Totalmente. ¿Es verdad o no? Son un hombre. Claro. Son todos hombrecitos de azul. Tengo un amigo que es policía. No son tan simpáticos. Tengo un amigo que es policía y es bajito. Le voy a decir que les consideran pitufos. No, desde que salió Macri presidente, yo soy hincha de Gargamen. Fui con él, con el señor. Y no había ido el señor desde el 2010 al médico. ¿No te das cuenta que estás en la puerta de una iglesia de una catedral diciendo el señor, el señor? Ah, pero yo creo en Dios. Dios no me... Dios me lo va a permitir. A ver, yo no creo que Dios esté en esa iglesia católica. Pero no necesitas creer en Dios. ¿Tenés 24 años? O sea que llegaste a ver jugar a Maradona. ¿Sabes que mi padre fue futbolista? Bueno, no importa. Bueno, lo viste en video, aunque sea. A Maradona, obviamente, claro. Y bueno, entonces, ¿por qué vas a creer en Dios si lo viste jugar? Bueno, eso era lo que le cuento. Entonces, el doctor...